Impecable tendencia alcista la que podemos ver en la serie de precios de Armiral que lleva cinco meses de impresionantes subidas que le han servido para revalorizarse más de un 60% en este periodo de tiempo. Esto le permite cotizar en las inmediaciones del importante nivel de los 10 euros precios en los que la estamos viendo tomarse un sano respiro. No obstante lo más normal es que para las próximas semanas continúe con su escalada alcista sin descartar un ataque al nivel de los 12 euros. Seguiremos siendo optimistas siempre y cuando se mantenga cotizando por encima de los 8,5 euros mínimos de la última corrección. Los niveles de acumulación siguen siendo muy buenos lo que sin duda apuntala la tendencia alcista de los últimos meses reduciendo las posibilidades para que veamos un alto en el camino.